...la situación que usted acaba de vivir, no temo equivocarme al afirmar que usted necesita aquí presente una persona a las 24 horas del día, al pie del cañón. Yo no voy a convivir con una enfermera, ¿usted qué se piensa? Primero, porque no tenemos cómo pagarla, y segundo, porque yo no soy una inválida, Montefusto. Por supuesto que usted no es una inválida, ni necesita una enfermera. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Lo que usted necesita en carácter de urgente, es un marido. Que vele por usted en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, si quiero. ¡Ah, qué foco! Ahora resulta que mamá no se murió, que se fue, que no se abandonó. ¿A dónde se habrá ido? Y si se fue con otro hombre, ¿quién es ese tipo? No quiero seguir preguntándome, porque las posibles respuestas me dan pánico. Cuando decidí vengarme, sabía que iba a ser muy duro, y que iba a encontrar cosas que no me iban a gustar. Pero esto es demasiado, me estoy quedando sin fuerzas. Toma un matecito, Leo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A mí? Sí. Nada. Nada. ¿No? No tenés nada para decir. Y mira... Yo te diría que a veces quedarse enganchado con el pasado no sirve, Leito. ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que te lo diga en criollo? Remover mierda vieja no sirve para nada, viejo. ¿Por qué te quedás aferrado al pasado? ¿Por qué no te quedás enganchado con las cosas que te sirven ahora? Tenés dos hermanos que te adoran. ¿Eh? Tenés a este Gil hincha de Atlanta que barra y cocina que te banca a muerte. ¿Eh? Me emocionaste. Pero... Pero es verdad. Trate... al amigo. ¿Al whisky? Sí, sí. La vez que me emociono me da ganas de un poquito de whisky. Ahí está. Poderle un poco que no vean los chicos, ¿sí? Van a rematar. Van a rematar. Porque viste que Enzo enseguida empieza a tomar y ahí nomás. Y no para. Y segundito me te cuento. ¿Cómo le da, eh? Sí. Pero se ve porque no lo había tomado nunca. ¿Y él que no quería tomar? Buenísimo. No sé si es una buena idea que tu hija trabaje con vos en la fundación. Si mal no recuerdo estuvo involucrada en una causa por narcotráfico, ¿no es cierto? Isabel quedó libre de culpa y cargo. Así que ese no es el tema y no lo quiero hablar porque Isabel va a trabajar conmigo. Está fuera de discusiones. De acuerdo. Como quieras. Por bien. Pero lo único que te pido es por favor te alejes de las amigas de tu hija. Otro lío con mujeres te puede dejar afuera del todo. No me puedo creer. Un discurso moralista de tu parte. Justamente vos. Vos que caíste también en la tentación. Y por lo que recuerdo con la misma mujer. Ahora tu esposa tiene que ser para todos. Tu única mujer. Es imprescindible para tu imagen política que no haya fisuras en el matrimonio. Lo sé. Por eso estoy haciendo buena letra con Mona. Necesitaba que volviera a casa. También lo hice por Isabel. No quiero perderla por nada del mundo. Mona es una mujer de carácter. Espero que puedas controlarla. Por lo menos hasta después de las elecciones. Tranquilo. Sé cómo manejar a mi mujer. Vengo cumpliendo rigurosamente. ¿Cumpliendo? No entiendo. Cumpliendo con lo mínimo indefensable. Para un matrimonio como nosotros de tantos años. Está más que bien, ¿no te parece? Sí. Señora. Ay, así. ¿Está bien? Sí, sí. Sí. ¿Necesita algo? Puede ser. Veremos. Ay, yo me quedo bailando en la vereda. Everybody. Dando huele. ¿Me da uno? Sí, mirá que le puse un poquito de whisky, ¿eh? Ah, no, no. No, pero pega bien. Te va a ser bien. No, no, no tomo yo. No, 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 no. Me está saltando. ¿Qué haces? Tomá tu nuestro grabosito. No quiero nada. Te va a ser bien. Te va a ser bien. Esta familia es una mierda, ¿no? Está construida sobre mentiras. O sea, porque el viejo nos miente, mamá nos miente. Vos nos mentís todo el tiempo nos mentís. ¿Cómo es? A ver, contame. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás...? ¿Qué habla? No, no te miente, Evo. ¿Qué nos miente? ¿Qué nos mentís, boludo? ¿Sabemos algo de él? No sabemos nada. Es un escondidor de mierda el pibe este. Ay, pendejo. ¿Es así o no? ¿Es así o no? ¿Es así o no? ¿Es así o no? ¿Es qué? Pará. ¿Es qué? A ver qué, a ver qué pasa, boludo. Mamá nos miente. Hace cornudo al viejo. La tenemos que bancar. Es hija de mil putas. La tenemos que bancar también, boludo. No, no putie, boludazo. Fijate lo que decís, pendejo. Porque yo la conocía bien. El mamá y mamá nos querían. Gracias, pendejo. No, no te digan más, hija de puta. No, putie, boludo. Es verdad, yo no sé si tengo papá, no sé quién carajo es. Si es Roque o el vecino de frente, ¿quién carajo es mi papá? Tu papá, es tu papá, es tu mamá, es tu mamá y dejá de hablar mal de tu mamá. Qué mal, boludo, pero cualquiera puede ser hijo de gama y sacuña, es hijo de puta de frente, loco. Capaz que no está mal esto, tiene una parte buena. Igual parte buena, boludo. Y capaz que mamá está viva. Hay que buscar viva, boludo, se está abriéndose de gamba, pendejo, le gusta el vecino de frente. Argentina, ¿cómo estás? Le dije, Juanita, que te dé otro patatuzo. No, hay que esperar a un patatuzito, que es perfecta. No, pero ella se quedó preocupada, mi amor, y tiene razón. Vos no podés vivir así de pico de presión en pico de presión, o un día te va a saltar la térmica, te va a... Mira, Máximo, no te agradezco muchísimo que te preocupes, pero estoy perfecta. Ya podés volver a la casita del horror, decirle que me encontraste muy bien, dame la buena noticia. ¿Estás loca? Primero nos vamos a comer los pastelitos. ¿Compraste pastelitos? Claro, aproveché que la patrón me mandó a hacer unos mandados y paré en la panadería, ¿viste? ¿Pero es que son de... membrillo o de batata? De membrillo. Como le gustaba a la mamá. Claro, por eso los compré. Poné la paga, dale. Ay, no, 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 mirá, los voy a guardar y este, porque estaba por salir usted en este momento. ¿Cuándo? Este, voy a tener un lugar. ¿Qué estás cocinando? Nada, ¿no? ¿Cómo nada? No, nada, vení para acá, Máxima. Mentira, vení. ¿Pero qué cosa? Hiciste un bizcochuelo. ¿Por qué me mentís? ¿Qué estás escondiendo? No, no te mentís, hice un bizcochuelo, nada más. Nadie que se vaya a un lugar se pone a harlear una torta, nena. ¿En qué andás vos? No, ¿qué? No, que hoy es el cumpleaños de Alma y todos los años hago un bizcochuelo. Bueno, es el cumpleaños de Alma, nena. Sí. Hoy es el cumpleaños de Alma. Lo que pasa es que yo lo anoté después para que Laureano no sospechara nada, viste. Euleo, me perdoná, porfa, no te quise pegar así, perdoname. No, estuviste muy bien, ya que estuviste muy bien. No, no, estuve para la bota, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué estuve bien? Te pegó un montonazo, te hice doler. Ya sé, que me pegaste un montonazo que me hiciste doler, estoy segurísimo. Pero si vos no me pegabas a mí, ¿entendés? Yo le iba a pegar a él. Así que no, no, no. No, no, no. ¿Qué boludo se está extincha? Ah, no, no digá. No pasa nada. Igual ahora hay que pensar en otra cosa, ¿entendés? Esto ya está, ya pasó. No nos podemos pelear entre nosotros, somos lo único que tenemos. Es una ridiculeza. Estuviste bien, estuviste bien, me lo merecía. Hay que pensar en el plan, hay que seguir con el plan. Quédate tranquilo que no pasa nada. Quiero que vamos a hacer si somos hijos de Laureano. No, eso a mí me lo digas, te lo pido, por favor. Y te lo tengo que decir. No, nada. No puedo olvidarme si eso, ¿entendés? Porque vos estás casado con tu hermana y vas a tener un hijo con tu hermana y quiero que tu hijo. No, olvidate de él. No, y él también está enamorado de la hermana. Sí, y huevón, y vos también estás enamorado. Claro, vos también. No, yo... No, no, no. No es que no, porque... ¿Qué? No. ¿Qué? No, también no. Tiene argumentos, olvidate del tema, te das cuenta si estás en la misma. Olvidate del tema, por favor. No puedo olvidar. Bueno, está bien, no te olvides. Y no, que no... Bueno, que mamá haya sido la primera novia de Gómez Acuña no quiere decir nada. Está tema terminado. Bueno. Punto. Quizás sí. Punto, Díaz. Bueno, Diego, me cortó a ver de que le pegué así. Gracias por defenderme. Ah, trae. Mirá vos. Jamás me lo hubiera imaginado yo. Bueno, él tampoco se lo imaginó. Ni se dio cuenta, nunca. Nunca hizo ningún cálculo, nada. Claro, porque él nunca se enteró que esa tarde vos quedaste embarazada cuando se revolcaron en el pasto. No, no, por favor, un poco de respeto, de romanticismo, no nos revolcamos, hicimos el amor. Ay, para acá es lo mismo, Argentina. El tipo se vino a vivir acá y te dejó allá con el bombo y los platillos y nunca se molestó en saber quién era el padre de su hija, por favor. Bueno, vos pensás que él siempre fue un hombre muy ocupado y apenas se fue él, seguramente la conoció a la emperatriz y cuando ellos volvieron ya eran marido y mujer, así que. Y Anita ya era una bebo tarandota. No, era muy menudita. Viste que las mujeres son más menuditas. No, no, él, la verdad que no, no nos tomó en cuenta, no, nunca, no sospechó nada nunca. Yo te digo, no, yo no puedo creer que vos sigas sosteniendo esta mentira, Elena, año tras año, festejando acá, sola. Yo, lo único que te puedo decir es que Alma no sabe nada, así que yo este festejo creo sola, en secreto. Te pido, Máxima, por favor, no se lo cuentes a Alma. Ya tranquila, no se lo voy a contar. Pero te digo una cosa, vos cada día estás más chiflada, nena. Ay, por favor, por fin. Lisandro, Lisandro. Ay, que esté conectado, por favor, te lo pido, por favor. Ay, la dije, vení, ahí va. No, está apagada, a ver. ¿Qué estás, intentando comunicarte con Alma otra vez? Es lo único que más alegra un poco el día, por lo menos. Sí. Che, ¿qué hora será ahí en... en Nápoles ahora? Las once, más o menos. ¿Por qué las once? No, son cinco horas. Y media. Hasta Madrid son cinco horas. Sí. Tener media horita hasta Nápoles, cinco horas y media. No, bueno, están en las once, las once. Perdón que tardé tanto, pero me pongo a chatear con vos y pierdo la noción del tiempo. Tan tarde es allá. Pensaba en mi novia de la infancia. ¿Y vos? Para tanto. ¿Pensaste que había viajado a Buenos Aires y aquí no te había avisado? ¡Pensaste que había viajado. ¡Pensaste que había viajado! No. No.